Ya estamos aquí, ya está Denise Hernández en la línea telefónica. Denise, estamos aquí en Javier Bravo y Fernando Velázquez. Platícanos un poco tus impresiones de la aparición, sin duda, protagónica de Carlos Medina. Reaparición, diría yo, ahora en la campaña de Héctor López Santillana. Te diría que comenzó con la reunión de Canadevi y luego continuó con la presentación del programa de gobierno y el día de hoy en Flecha Amarilla. Así es, pues como ya lo hemos notado en las últimas semanas, o más bien desde que arrancó la campaña, la participación de Héctor López Santillana ha sido un poquito, pues digamos, muy tranquila, ¿no? No ha tenido esa agresión, ¿no? Que se podría, agresividad, que se podría haber superado de él como un candidato de oposición finalmente que llega en medio, pues, de un... Atacar más bien a un gobierno, pues, bastante señalado por la ciudadanía. Y pues Carlos Medina llega a poner, pues, esa parte de los señalamientos, primeramente con el asunto de la Canadevi y desarrollo urbano, y posteriormente, como lo vimos el día de ayer, con su declaración, más bien con la declaración de que no quiere declarar su patrimonio y... O de que sí, pero cuando él quiera. Exactamente, ¿no? Dice que únicamente lo va a hacer cuando a él le nazca y no cuando los medios o los columnistas y los opinadores se lo tiran. Y el día de hoy, pues, tenemos también este... Pues, este error que tuvo al referirse a las exoservidoras y compararlas con los políticos. Déjame intervenir yo para ahorita dejarle la palabra a Fernando y a Javier. ¿No ton Carlos Medina con una lógica política de otra época? Muy dueño de la verdad de sus posiciones, poco dispuesto a dialogar, o se escucha lo que él dice y se entiende como él quiere que se entienda, o descalifica inmediatamente al interlocutor. Lo hizo con Eugenio Martínez. Hoy lo hizo contigo cuando te dice, no te voy a explicar en el video, que a lo mejor ahorita volvemos a ver porque está muy simpático. Y además, él planteó el tema de la transparencia, es un promotor de la transparencia y luego resulta que va a ser cuando él quiera, o sea, no le debe nada a la sociedad, esa de la que tanto habla y se llena la boca, esa que sufre, como él mismo ha dicho cuando habla de desarrollo urbano, sino que aquí el importante es él y los demás nos fregamos. Déjame ver aquí qué comentan Javier y Fernando. Denise, permíteme. Sí, es evidente que Carlos Medina continúa en este traje de intachable, de una soberbia impresionante que ya había mostrado desde antes de las campañas, cuando estaba la presentación de López Santillana, él era el que robaba los reflectores, el que hacía las declaraciones de que el PAN necesitaba purificarse, el PAN necesitaba limpiar esa mala imagen que habían dejado. Y sigue, Carlos Medina, en este plan, yo lo siento como si está él en el papel de, yo le estoy haciendo un favor a la sociedad al haberme postulado como candidato a síndico. Entonces, yo no tengo ninguna obligación. Si hago mi declaración patrimonial, pues agradezcanmelo. Es como, yo lo siento en ese papel y siento que si así es como candidato, ya no quiero saber cómo va a ser como síndico en el ayuntamiento en caso de que gane. Muy divertido, creo. Aplica también una máxima aquella que dice, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, quien se encargó de enaltecer en demasía, los que se encargaron de darle este papel de caudillo democrático, transparente, honesto y eficiente. De santón. Perfectamente, de santificarlo prácticamente, fue Acción Nacional. Pero yo te voy a decir en concreto una gente, el gobernador Miguel Márquez Márquez, es el que lo sube a la planilla de Héctor López Ordiana, sin preguntarle a Héctor López. Y le dieron también las atribuciones para poder decidir incluso la estrategia política, para poder decidir qué actores van a participar en la campaña. Decía también que si Juan Manuel Oliva estuviera participando, él no estaría en este proyecto político. Sí, te escuchamos, Denise. A ver, un poco más fuerte para oírte. Perdón, Javier. Yo comentaba, coincidiendo un poquito con lo que dice Javier, se le dio hasta la atribución para ayudar a definir al candidato, ¿no? Desde el momento en el que, por ejemplo, Diego Sinue queda fuera, mucho se ha escuchado por ahí lo que él tuvo que ver con esta... Sí, sí, sí. ...repartió vetos y votos. Acuérdense de aquel tuit donde dijo, ya solo quedan dos, Héctor Jaime o... Habló de quién. Se refirió a dos. ¿No era Cheffle? Bueno, quitó a los de la onda grupera, ¿no? Quitó a Cheffle y le quitó a... Quitó a onda grupera, nada más encartó a Héctor Jaime. Prácticamente era el único que... No, habló de dos en el último tuit. Ayer estuve revisando sus tuits para ver cuándo había dicho lo de los de 3 de 3. Pero bueno, continuando con este comentario, efectivamente, ese es un ejemplo concreto que me cita Denise. Pero la Acción Nacional, el gobernador, Gerardo Trujillo, la dirigencia de Acción Nacional, El León, le dan ese papel por una cuestión importante. Y esto le queda al saco, finalmente, a varios que están integrados en la planilla. Por la ausencia de cuadros. No había nuevos cuadros hoy. Desde 1988 a hoy, 2015, no hay una figura novedosa. Propositiva. Fox ya no es ni panista, el Iseo tampoco. Ya no hay figuras en Acción Nacional. Que eso es algo que yo me cuestioné desde el momento en que designaron la planilla. Nuevas figuras, ¿no? Nuevas figuras. Porque, y finalmente, el partido es quien le da ese papel por esa ausencia. No hay en este momento alguien que le pueda apostar a la honestidad, transparencia, sanidad, eficiencia gubernamental. Te escuchamos. En este partido hay dos puntos. Primeramente, que a los jóvenes no los dejan pasar. Hay personajes que tienen tomado, monopolizado este poder, ¿no? Finalmente, las candidaturas, podemos verlas, las candidaturas a diputados federales, locales. Son personajes, pues, ya, ¿cómo llamarlos? Bueno, pues, ya experimentados, ¿no?, en la política. Tenemos a Héctor Jaime, que ya ha pasado por diversos cargos. También tenemos a Torres Orgén, que ha pasado por otros varios. Y, pues, respecto a lo que mencionan del protagonismo de Carlos Medina y cómo se le ha ido enalteciendo, ¿no?, como una figura democrática de poder. Creo que el problema de todo esto no es tanto que le hayan dado esa legitimidad, ¿no?, sino más bien que él ya se la creyó y su actitud es bastante soberbia. Se la ha creído desde siempre, ¿eh? Hoy dijo la siguiente frase, mi familia y mis empresas me prestaron a la política. Tú la escuchaste. Claro, claro. Y esto también es importante mezclarlo con el asunto de que está desenganchado, ¿no? Él piensa que, como lo mencionaba, no recuerdo si fue Fernando, él piensa que esto sigue siendo 1994. Es como si metieras a Maradona ahorita a jugar una Copa de Europa. Ya me acordé quién es el otro, era Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos. Tenis, te propongo que veamos de nuevo los dos videos del día de hoy. Claro. Un poco para enfocar ya el comentario final. Claro, adelante. A ver, primero su intervención ahí en Flecha Amarilla, hoy en el marco de la campaña de Héctor López Santillano. Tengo 30 años dentro de Acción Nacional y cuando decidí entrar al PAN, platicando con mi padre, me dijo, oye, ¿estás consciente de que es una actividad muy complicada, muy difícil? Y espero que me entienda bien la siguiente expresión, que es más difícil ser hombre público que mujer pública. Porque todo el tiempo vas a ser cuestionado en tu honorabilidad, todo el tiempo vas a estar cuestionado en lo que tú estás haciendo. ¿Estás consciente de eso? Y aún así dije, mi padre, pues sí, yo quiero entrar a la Acción Nacional y entré siendo regidor aquí en el ayuntamiento. Debo decirles que durante 20 años, tiempo completo, mi familia y mis negocios me prestaron a la política. Ahí está, de cuerpo entero. Y luego tú lo entrevistas, ahorita nos platicas sus impresiones de esa entrevista, pero vamos a verla. Mujer es mucho más responsable. ¿Y qué es una mujer pública? No, yo dije que esperaba que me lo entendieran, pues. ¿Pero a qué se refería con mujer pública? Que hay una definición muy clara, ¿no? Cuando hay una persona que se dedica al sexoservicio, sexoservidoras, pues es una definición muy clara de su profesión, su dedicación. ¿Es más fácil ser político que ser sexoservidora? No, porque todo el tiempo te van a cuestionar tu honorabilidad. ¿O a poco no? ¿Y a las mujeres sexoservidoras no se les cuestiona su honorabilidad? No, no, yo hablo de la honorabilidad, sino de la profesión o la actividad a la que te dedicas. ¿Cómo? ¿Es más fácil el sexoservicio que la política? No, 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 no es la comparación adecuada. No me entendiste y no te la voy a explicar con mal tenimiento, porque ya es con otra intención la tuya. Mira, sí, yo por eso dije, espero que me entiendan. Lo que voy a expresar, y simplemente fue para decir, es mucho más clara y definida mi profesión o mi actividad que la del político. Sí, ¿por qué? Porque el político va a estar en duda todo el tiempo. Y eso lo sabía cuando yo entré a la política, hace 30 años. Esa es la definición. Muy bien. Denise, ¿no estaba levitando cuando lo entrevistaste? ¿Estabas sentado con los dos pies en el piso? No, estaba parado con los dos. Sí. Una horia por ahí. Hay algo que no me deja de llamar la atención, perdón. Cuando se refiere a un hombre público, se refiere a un político. Cuando se refiere a una mujer pública, se refiere a una sexoservidora. ¿No hay paridad en el término? O sea, es un chiste que no le salió. No, pero se metió en camisa donde se va. Digo, Obama puede hacer chistes en la reunión con los corazones extranjeros con buen humor. Era completamente innecesaria esa... No, y luego salir del paso, las aclaraciones fueron peores. Y ahí es donde quiero que me platiques cómo te sentiste, cómo viste, Denise. Pues yo lo noté bastante molesto. Primero nervioso, primero un poco nervioso y titubeante. A la hora de definir mujer pública como sexoservidora, se le trabó la lengua. Creo que hay algo muy importante que notar y es justamente lo que dice Javier Bravo. Las mujeres públicas no son las mujeres que están en los cargos de poder o de elección, sino más que son las sexoservidoras. Y eso nos habla justamente de lo que mencionábamos hace un momento, una mentalidad bastante ya rebasada, no únicamente por la sociedad, sino por las situaciones actuales. Es un chiste que se lo podía haber festejado Pancho Arroyo, digamos. Más o menos son contemporáneos. Por de más o menos. No lo haces en frente de 500 personas, y menos cuando hay medios parecientes. Y cuando hay una cultura de la equidad de género, y esta es una campaña emblemática de la participación de mujeres en política, hay que preguntarle a Pilar Ortega qué opina de estas definiciones de Carlos Medina. Habrá que preguntar. Bueno, vamos a cerrar un poco con unas intervenciones aquí de Fernando y Javier para ya despedir este programa. Denise, ¿algo que tengas tú que agregar? Nada más. Un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias. Y confíesalo, te estás divirtiendo cubriendo a Carlos Medina. La verdad, sí. Muy bien. Al menos. Marcaje personal, de ahora en adelante. Bueno, yo no cerraría nada más con esta misma postura, ratifico lo que dije al principio. Carlos Medina finalmente es parte de una estructura panista que no ha logrado desarrollar nuevos cuadros. Prácticamente los sectores juveniles del PAN... Te contradigo un poco. Carlos estaba fuera de la estructura panista hasta que lo revivió Miguel Márquez. Bueno, esa es una realidad, porque desde el inicio de la campaña de Miguel Márquez, lo recuerdo perfectamente, Carlos Medina le apostó a Miguel Márquez diciendo que era el nuevo prócer. Yo creo que Miguel Márquez le apostó a Carlos Medina. Hay una relación ahí muy cercana. Descovijado por otros liderazgos. Yo creo que había una cuestión importante, hay una coincidencia. Miguel Márquez trató al principio mucho de desmarcarse de Juan Manuel Oliva cuando Carlos Medina era alguien que, palabras y declaraciones públicas de él, repudió a Juan Manuel Oliva prácticamente como un gobernador y como político y como un actor principal dentro de Acción Nacional. Y Miguel Márquez finalmente le compró esa versión y tuvieron esa relación y ese acercamiento desde la campaña. El ejemplo que se me ocurre es cuando trajeron a Tita, entrenador de León. De hijas glorias. Que fue un desastre. Claro. Fernando. Yo solamente quisiera poner atención, o más bien estoy ansioso de que presente su declaración, sobre todo en el tema de conflictos de interés o declaración de intereses, porque bueno, lo hemos conocido que Carlos Medina ha vivido mucho de las gestiones que realiza a nivel nacional con varias empresas y si bueno, ocultó durante un buen tiempo su relación con Red Recolector, pues vamos a ver qué nos podría deparar luego. Correcto, pues cerramos la revista de la UNA y también la mesa de interlínea semanal. Nos despedimos. Muchas gracias, Denisse Hernández, Javier Bravo, Fernando Velázquez. Yo soy Aronlo Collar, nos espero aquí el próximo lunes. Entonces las cosas ya se están poniendo un poco más entretenidas, aunque sigue sin haber muchas propuestas y también la gente sin interesarse mucho en la política, pero síganos y entérese de lo que pasa. Aquí nos vemos. Buen fin de semana. Gracias.